Cuenta la leyenda de una especie perdida. Un link entre el hombre y la bestia. Durante siglos ha vivido oculto. Pero finalmente ha hecho contacto. Y está listo para que lo encuentre. Sigue ahí. Disculpa. ¿Hola? ¿Puedes hablar? Así es. Él es el señor Link. Eres el Link perdido. A ver, no lo entiendo. Una criatura de talla imponente. Dos metros y medio. Trescientos kilos. Peso doscientos ochenta y cinco. Bien. Es que todo este pelo me hace ver más pesado. Es una cosa engañosa. Puede ser frustrante. Mis primos están del otro lado del mundo. ¿Puedes llevarme ahí? Me siento solo. Conozco caminos secretos por las montañas. ¿Hace calor aquí? Por favor, abre la ventana. No. Ay, mucho mejor. La búsqueda de su especie. Voy a traer pruebas del mayor descubrimiento del siglo. Se volverá una aventura... ...de proporciones míticas. No quiero ni saber cómo consiguieron esto. Asaltamos a una monja. Por favor, no mencionen a la... ...gallina. Claro que no. Entendido. Nada de gallinas. Bien. Saludos, venerable K. Es un gran honor. ¿Por qué la gallina? Él es el señor Link. Arrójame fuera de aquí. Creo que va a ser mucho peso. Tonterías. Ahora, con todo lo que tienes. No sé quién tuvo la culpa. Otra vez, ¿sí?